¡Sonic! ¿Qué tal? ¿Qué tal si hacemos una noche de películas? ¡Ah sí! ¡Noche de películas! Roche me recomendó esta película Y por lo que me dijo Suena bastante buena ¡Oh vamos Amy! Enfrentamos cosas como estas peleando contra Eggman todos los días ¡Sonic! ¿No tienes por qué mantener la respiración? Sí, tengo que Amy, si vemos esa nueva serie de Netflix Esa que salió hace unos días ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.